para solicitar los audífonos allí en Desarrollo Humano. Estela, ¿cómo le va? Buenos días. Jorge Pereira, Omar Andrada, le saludan. Buenos días. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Jorge? Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Buenos días, Estela. Cuéntenos un poquito, ¿qué trámites debe realizar a alguien que necesita de los audífonos? Esto es tan importante que hace entrega de Desarrollo Humano. Bueno, te cuento. Este trámite se realiza acá por el Ministerio de Desarrollo Humano a través de un expediente, pero anteriormente la persona debe ir o asistir a cualquier centro de salud más cercano para solicitar o para que el médico los vea y poder realizar la audiometría, que es la medición o donde sale el problema de la audición de cualquier persona. Perfecto. Una vez que tiene la audiometría, se presenta por acá, por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de una nota dirigida al ministro, solicitando el trámite de los audífonos, y de ahí pasa a un informe social, una revisión del médico auditor y se realiza la adjudicación o la solicitud de presupuesto. Y bueno, de ahí empieza el trámite que deriva a los audífonos. Estela, a todas aquellas personas que realizan todo ese trámite, como dice usted, empieza el tema del expediente. ¿Qué tiempo transcurre entre el inicio del expediente y la entrega del audífono? Y más o menos calcularle entre unos 30 a 45 días puede llegar a estar saliendo el expediente. Ah, bastante rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Si todo va en orden, si está todo acorde a las firmas, al informe social, a lo que solicita el médico, toda la documentación que se solicita, entre 30 a 45 días puede estar saliendo el expediente. A esta altura del año, ¿cuántos audífonos ya llevan entregados al Ministerio de Desarrollo Humano, Estela? Mira, nosotros desde enero hasta ahora hemos entregado 150 audífonos. ¿150 audífonos? 150 audífonos para distintas personas. Más o menos calcularle un monto de 30 millones de pesos que hemos gastado. Es bastante enorme. ¿Cómo es el dispositivo? ¿Se entregan el par o puede ocurrir que solamente se entregue uno solo según la audiometría que haya realizado el médico? Claro, según la audiometría que realiza el médico es si necesita para un oído, para el oído izquierdo o para el oído derecho. Y hay oportunidades que necesitan los dos audífonos normalmente. Así que bueno, por ahí entregamos a una sola persona dos audífonos o se entrega solamente un audífono porque no requiere del otro. Claro, lo he consultado porque ayer veía el informe que ustedes enviaban de la última entrega que se hizo, se entregaron a 35 personas y decía creo que... 65 equipos. Claro, no me charlaba los números. Claro, eran 62 equipos para 35 personas porque normalmente a veces algunas personas no necesitan para un oído, sino para uno solo. O ya tienen alguno y solicitan el otro porque han empezado a perder audición en el otro oído también. Perfecto. ¿La entrega de los audífonos es únicamente para los adultos mayores o también hay para niños? No, no, no. Desde los dos años hasta los 83 años podemos entregar. Así que ayer hemos tenido en la entrega, ha sido muy concurrida, bastante linda. Hemos tenido niños desde a partir de los 6 años, hemos tenido tres jóvenes, dos chicos, uno de 12, otro de 14, otra chica de 16. Había un chico que estaba cursando la universidad, que estaba realizando los estudios, estaba en la facultad estudiando la carrera de profesor de historia y me contaba que él está en segundo año y que los necesitaba con urgencia, tenía una cara de felicidad y bueno, a él le hemos otorgado un audífono. Tenía 21 años. Sí. Ahí, iba a consultarle, se me olvidó la pregunta ahora. Por ejemplo, si alguien solicitó el equipo, ¿no? Y no sé, al cabo de 5, 6 meses, un año, dos años, se le rompió el equipo. ¿Puede volver a solicitarlo? ¿Tiene que hacer el mismo trámite? Sí, sí, sí. Puede volver a solicitarlo por acá. O sea, nosotros tenemos un tiempo, es más o menos un año, desde que la entrega de un equipo hasta el otro, en un año puede volver a solicitar el equipo. Si es un extravío, bueno, informándolo al extravío como corresponde, podemos hacer la excepción. Pero si no, en un año puedes solicitar nuevamente el trámite. ¿Y hay, por ejemplo, algún lugar en donde se pueda realizar el service, digamos, a esos equipos, para repararlos y todo ese tipo de cosas, o no? Sí, la misma, bueno, la misma empresa proveedora que nos provee les da ese mantenimiento para que puedan realizarlo. Eso no hay problema. Les decimos, cuando en el momento de entrega, que cualquier problema, cualquier situación que ellos le tengan con respecto al audífono, pueden presentarse a la empresa que les provee el material para ajustarlo de acuerdo a lo que necesiten ellos. Claro, porque hay veces de que no se rompió el equipo, pero sí necesita limpieza o hacer un ajuste, como usted dice, ¿no? Sí, 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 pueden ir por allá. Pueden ir por ahí. En verdad que estas son políticas de la provincia de San Juan que permiten garantizar una mejor calidad de vida a todas las personas y eso es lo que buscamos. ¿En este momento hay alguna lista de espera de gente que haya solicitado y que está esperando? ¿O es el tiempo que se necesitan? A medida que va saliendo el trámite, disculpame, a medida que va saliendo el trámite, se van entregando los audífono, se tratan de entregar. Así que así estamos trabajando últimamente. Normalmente estamos realizando una entrega por mes o dos entregas cada un mes de acuerdo a la cantidad de expedientes que nos vayan llegando y solicitudes. Y en el caso de que alguien haya solicitado el audífono a la hora social del PAMI porque es afiliado del PAMI y todavía no le llega porque hay muchas demoras, ¿puede solicitarlo también en desarrollo humano? Y normalmente nosotros solicitamos que nos traigan la negativa porque nosotros todo lo que es trámite por el Ministerio de Desarrollo Humano es para todas aquellas personas que no tienen obra social o que teniendo obra social la obra social o el PAMI no lo autorizan. Entonces normalmente nosotros les solicitamos que nos traigan la negativa. Por ahí se lo saben entregar, se lo suelen entregar. Perfecto. ¿Te queda algo más? ¿No? No, no. Bueno, sí, creo que nos ha aclarado las dudas, la mayor parte de las... ¿Cuáles son los reclamos, si tienen algún reclamo, los más comunes que tienen, Estela? ¿Los reclamos de audífono? Sí. No, por ahí a lo mejor nos estamos demorando un poquito, pero entre 30 a 45 días o como te dije, entre 30 a 45 días lo estamos entregando. Si está todo bien, lo que pasa es que acabe. Hay un informe social que se tiene que corroborar, hay un informe médico también que se tiene que controlar y bueno, y por ahí lleva un tiempo el trámite administrativo que a lo mejor es la demora que hace a la entrega del audífono, pero nada más. ¿También depende de ustedes, Estela, la operatoria para los anteojos o no? También depende para nosotros. Estamos realizando distintos operativos ahora en los departamentos alejados. Ya fuimos a iglesia, hemos estado en Hachal, en iglesia ya entregamos 600 anteojos hace tres semanas atrás y ahora vamos al departamento para entregar en el departamento Hachal en unos días más. ¿Y también se hace del mismo modo la solicitud a través de una nota? A través de una nota por el Ministerio de Desarrollo Humano cualquier persona puede solicitar el tema de anteojos con la receta de cualquier centro de salud, puede acercarse por acá por el Ministerio con la fotocopia de NI del paciente y del grupo familiar y la negativa de ANSES. Y pueden presentarse por acá por mes de entrada para solicitar los anteojos. Perfecto, muchas gracias.